Como le parece que una amiga me avisó que se estaba quedando aquí en el hotel, se llama Berenice Urán La vieja esa que quiere quedar con mi herencia, yo sabía Continuamos con avances para el capítulo 84 de la novela Rigo del Canal RCN o de Amazon Prime Video si estás fuera de Colombia o te gusta verla por plataforma de streamer Según el avance, Evaristo demetido y él pensando huir de conquistador, se hace pasar por amigo de Berenice para sacarle el número de la habitación de Berenice y sorprenderla Al parecer Carmelo descubre algo en las cámaras de seguridad de la prendería de Evaristo y no le gusta de mucho Y lo primero que piensa es que lo quieren dejar sin herencia, tal vez vio como Evaristo le coquetea y le da regalos a Berenice Ricardo es el amante de Sofía y este siente que su relación a las escondidas no le gusta de mucho Y prefiere lo tradicional de recoger y llevar a la novia a la casa sin esconderse de nadie Gilesa y Lucho siguen en su infierno de pareja y ahora en una de muchas discusiones Gilesa dice que no se quiere casar con él Y pues Lucho da a entender que tampoco y más bien le hace un favor al no casarse con ella Estos dos deberían separarse y madurar Sofía y Ricardo están muy contentos dándose besos y hablando de amor y esas cosas Y no se dieron cuenta que estaban siendo vigilados y llegó Silvia y los enfrenta Y tanto vigilados como el que vigila quedan sorprendidos Pero entre ellos está la misma Michelle que casi se le sale en los ojos del asombro al ver que la reemplazaron rápidamente y para más piedra con su hermana Y como son las mujeres de seguro pensará que es para darle celos a ella O sea a Michelle